¡Aaaaaaah! Mamá, es para leer mensajes A ver, espera ¿Cuándo van a volver? Papá y yo volvemos el lunes a casa, cariño ¿No te lo dije ayer? Genial Cuídate, cariño No te duermas tarde Espero que consigan el equivoco Uy, prometiste Eso es lo que le importa Quiero decir que si consigue ese descuento ¡Aaaaaaah! Voy a invitar a más sonillosa A pasar la noche para hacer tarea Claro que puede, hijos Llama si necesitan algo Asegúrate de ver a las personas Por las persianas de la ventana Antes de abrir la puerta Cuídate, cariño Sí, mamá Papá y yo volvemos a estar de hu... No podemos... No ¡Ah! Papá y yo podemos... Papá y yo podemos... Estar de vuelta el domingo por la noche Hola, hola Raúl ¿Por qué estás siendo tan paranoica? Tengo 14 mamás Creo que me voy a pagar una setecita Probablemente... Una setecita a las 6 Probablemente voy a pedir un poco de pizza Sí, no hay necesidad de pedir nada Ya te hice lasaña esta mañana Revisa la heladera Oye, prefiero una lasaña que una pizza ¿Eh? Mazón Va a hablar de Jessica Mañana Sí, escuché que ayer va a venir también Y tú... No sé ¿Qué pasa? No iba a ver la ayer Ella no fue Como si ni siquiera le importara ¡Aaah! Ya estoy por Jessica Y Jessica no está por mí Tú importa A menos que te multipliques Por la velocidad de la luz al cuadrado Entonces tu energía Supongo que soy energía Entonces A menos que te multipliques Por la velocidad de la luz al cuadrado No entiendo el chiste Eh... ¿Cómo va química? Mierda, me olvidé por completo Probablemente lo hago esta noche LOL Yo también Y mi papá No estará en casa Hasta el lunes Quieres venir Podemos jugar a Mario Kart Te avisaré Ok Llama a Josh también No puedo prometerlo Bro Puede que tenga planes con Nat Joder, ya me está dejando por la novia Vale Ya está Leí yo todo Muy bien Seguimos Hola No me asusten Estoy tan en shock Que no me asusto Pero tengo que abrir Pero que hay alguien ahí Si No Hola soy el que te pregunté Hola Dawn ¿Cómo estás? La policía Pikachu Me cago en tu raza Te acabo de meter ¿Qué está pasando? No basta Corre No Me voy a matar Me voy a matar Un juego hecho por Rail Se ha acabado ¿Cómo? Ya terminó ¿Cómo que terminó? Se lo pasó porque no hizo nada Ah ¿Eso se puede hacer? Pues la puerta puede ir A ver cómo se lo llevan a la policía ¿Cómo? Hay más finales Se va a cerrar el juego Pero yo te voy a asesinar Qué corto Es un final secundario No abrirle Ah Es un logro Superviviente El 39% de los jugadores Tienen este logro O sea Se puede no sobrevivir Vale Entonces bajamos Pero aquí todavía no No se abre nada ¿No? Entonces gritamos Me hago Voy a gritar Vale No me ha contado el logro No me ha contado Ah sí me ha contado Me ha mirado Ah Antes no he gritado Y no me he hecho caso Qué bien O sea Qué bien hecho eso Espero que no haya asustado A mi madre Ni nada Un seguidor queriendo autógrafo Sí Pues a la una de la mañana Nos atiendo Lo siento Que sea buena persona Ser feliz Bebe agua Y seguir siendo Igual de guapo Gracias Yancarlo Por la rosa 8 gigs 8 gigs And I start Reckons No me No me No me No me Qué bien No me No God No me No